¿Te has enterado de lo que ha pasado en Bolivia? Seguro que has visto algo en el Instagram o alguien te ha enviado algo por Facebook, pero bueno, antes de eso agradeceros a todos por este botón de plata de YouTube por pasar los 100.000 suscriptores. Ya son casi 120.000, ha tardado bastante tiempo en llegar, pero bueno, muchas gracias a todos. Pues bueno, Bolivia está en crisis en este momento, lleva varios días en crisis. Y esto es así desde que el expresidente de Bolivia, Evo Morales, se vio obligado a dimitir. Y finalmente un avión de México, de México, de México, ya hablo como español cuando he estado en México nueve años, un avión de México llevado por Andrés Manuel López Obrador, le recogió allí, le podrían haber matado, le recogió allí y pues está exiliado en México, ¿no? Con las furgonetas del Estado Mayor Mexicano, las que eran de Enrique Peña Nieto, el anterior presidente de México. Pues bueno, mis estimados, ¿por qué ha sucedido esto? Muchos dicen que ha sido un golpe de Estado, otros dicen que no ha sido un golpe de Estado, acusan a Evo de que hubo fraude electoral en las últimas elecciones, que fue el motivo por el cual se tuvo que exiliar. Y el día de hoy me gustaría arrojar un poco de información al respecto de esto y ver cuáles son vuestros comentarios de lo que ha sucedido con Evo Morales. Pues bueno, lo primero que vamos a ver, os voy a enseñar por aquí, lo llaman golpe de Estado. ¿Por qué llaman la división de... como esto dice, el diario público? ¿Por qué lo llaman división de Evo Morales cuando quieren decir golpe de Estado en Bolivia? Esto es algo que muchos están diciendo y obviamente va a haber siempre un 50-50. De los que creen que ha sido golpe de Estado y de los que creen que no. Y yo voy a arrojar la vertiginosa recta línea del medio entre un extremo y el otro extremo, como siempre me gusta hacer. Según todas las investigaciones que he estado realizando y os voy a traer aquí el día de hoy, el asunto está de este modo. Me voy a poner aquí en grande. El asunto está de este modo. Bueno, Evo es un presidente que ha estado en el poder casi 14 años. Ha sido reelegido tres veces. Y desde que está en el poder, realmente como presidente, hizo cosas muy buenas por Bolivia. Pasó de que Bolivia fuera un país muy, muy, muy pobre a que fuera un país en vías de crecimiento. Vamos a ponerlo de ese modo. Que el Producto Interior Bruto pasara de 9.000 millones a casi 40.000 millones de dólares al año. Hizo que hubiera menos pobres en Bolivia. Él es indígena, ¿vale? También hay que decirlo. Entonces, le gustaba mucho centrarse en la pobreza. Y pues realmente hizo buenas cosas por Bolivia. Nacionalizó, nacionalizó la energía, si no me equivoco. Entre muchas otras cosas que fue haciendo por el país. No tengo los datos concretos de crecimiento aquí. Ni quiero que este vídeo sea mirando datos concretos. Sino lo que quiero es que nos fijemos en por qué puede haber sucedido esto. Entonces, todo esto ha sucedido porque hubo un referéndum popular en el cual se votó a favor de que un presidente solo pudiera estar 5 años en el poder. ¿Vale? Esto fue hace poco y él llevaba 14 años. ¿Qué quería decir esto? No pasa nada, termina tu mandato. Pero en las nuevas elecciones él no se podía presentar. Porque este referéndum popular dictaba que ya no se podía presentar. Que los presidentes solo pueden estar 5 años. La cuestión es que se pasó esto por la punta del cimbel. Y pues básicamente le dio igual. Y con el apoyo del Tribunal Constitucional, pues hizo un anexo a la Constitución. Misma que según el referéndum le evitaba que pudiera volverse a presentar. Pues él cambió esto y dijo, yo me voy a presentar. Digamos que se enriqueció de poder. Se le subió el poder a la cabeza y dijo, yo me voy a presentar de nuevo a las elecciones. Y aquí estuvo la guinda del pastel. ¿Vale? Se presentó de nuevo a las elecciones. Y la cosa es que las elecciones tuvieron un olor a fraude impresionante. Hazte cuenta que votan y van a sacar los resultados. Y tardan más horas de lo debido. Y se va la comunicación. Y al día siguiente te dan otro tozo el resultado. Y no te dicen nada durante 5 días. Y a los 5 días te dicen que ha ganado. En Bolivia puede haber una primera y una segunda vuelta. Y para que puedas ganar en la primera vuelta. Tienes que ganar al menos con un 10% de los votos. O tener una mayoría del más del 51% creo que es. En este caso no se daba. Tenía un 40 y pico por ciento. Y sacaba unos 6 o 7 puntos al siguiente. En la línea que no me acuerdo ahora mismo del nombre. A su opositor. Y la cuestión es que pues se apagaron digamos el recuento. Y días después viene a decir que ha ganado. Que ya se había terminado de contar. Que el escrutinio ya era del 100%. Y que había pasado de este 6 o este 7% a un 100% de la elección. Vamos, perdón. A un 100% del escrutinio. Y que había superado por un 10% a su rival. Cosa que según todos los matemáticos y lo que dicen las predicciones era imposible. De tal manera que a vistas de que no fue transparente. Se tardaron varios días. No encajaba con lo que decían las estadísticas. Y luego se proclamó presidente diciendo que había ganado con más de un 10%. Pues dijeron que esto había sido un fraude electoral. Las personas salieron a las calles. Al principio el ejército estaba con Evo. Pero luego el ejército le dio la espalda. La policía le dio la espalda. Y el propio ejército le dijo. Maestro, o te vas de aquí y renuncias o las cosas van a acabar mal. Y pues secuestraron a las familias de amigos suyos. Partes del gobierno, etcétera. Total, que al final tuvo que exiliarse. Un avión de México le recogió. De Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Que lo mandó. Y se lo llevó para México. Donde está ahora mismo exiliado. Evitó básicamente que le pegaran un tiro en la cabeza, seguramente. Y pues al final del día, ahora mismo está ahí. Y muchos dicen que esto es lo que tenemos que ver. ¿Es un golpe de estado o no es un golpe de estado? Bueno, lo primero que tienes que saber es que Bolivia es un gran productor de gas natural. Así como lo es uno de los mayores mundiales. Con una de las mayores reservas de litio. De tal manera que el litio es el que se utiliza para poder hacer, por ejemplo, los coches eléctricos. Y sabemos que el mundo entero va hacia los coches eléctricos. De tal manera que se va a necesitar el litio. No solo para coches eléctricos, para baterías, para ordenadores, para un montón de cosas. Para teléfonos móviles necesitas litio. De tal manera que las fuentes dicen que Evo Morales, tras una fallida negociación con una empresa extranjera, si no me equivoco, de Alemania, que quería explotar ese litio, estaba pensando en nacionalizar el litio. Y estaba preparando toda la iniciativa para nacionalizar el litio así como lo había hecho anteriormente con la energía. De tal manera que días después de que estuviera supuestamente preparando esta nacionalización del litio, es cuando ocurrió todo lo que está pasando. Y pues todo lo del fraude, que probablemente sí hubiera fraude, todo lo del fraude fue usado para cargárselo. Pudo ser usado para cargárselo por completo. Entonces, de nuevo, mis estimados, el mundo no es blanco y no es negro. No es que yo voto a la izquierda, yo voto a la derecha o yo voto al otro. El mundo no es blanco ni negro. De hecho, el mundo se mueve por una línea gris alucinante. Y en este caso es una de esas líneas grises. Trump ha verificado, ha aplaudido que se vaya Evo Morales, así como ha aplaudido a Yanin Añez, que es la nueva presidenta o presidente interina de Bolivia. Y lo han aplaudido otros países, como Rusia, por ejemplo. Entonces, como Reino Unido, que también dice, ok, yo te reconozco como presidente interina de Bolivia. Digámoslo de este modo. Digamos que hay poderes más allá de los que podemos comprender a los que le venía muy bien que el señor Evo saliera. Pero esto no quiere decir que el señor Evo sea una víctima. Porque el señor Evo llevaba 14 años en el poder y quería seguir en el poder, aunque el pueblo boliviano le dijo que no quería que siguiera en el poder. Y estaba perdiendo popularidad en las últimas elecciones y seguía perdiéndola y seguía perdiéndola. Y él quiso sí o sí o sí estar en el poder. Lo cual no quiere decir que no hiciera buenas cosas por Bolivia, como podía hacer también cosas malas. Pero lo cual no quiere decir que hiciera malas cosas por Bolivia. Lo cual no justifica que se cometiera fraude electoral o que no escuchara al pueblo. Lo cual no justifica que hubiera un probable golpe de Estado y lo sacaran de Bolivia. No sé si me estoy explicando. Y casi todo se justifica también por estas grandes reservas de gas natural y de litio que tiene Bolivia. De tal manera que es un entramado, es un cóctel molotov, en el cual, como digo, ni nada es blanco ni nada es negro. Y aunque muy probablemente hubiera ayuda para sacar a Evo Morales del poder, también hay que decir que Evo Morales no quiso escuchar la voz del pueblo. Que le dijo que no se podía reelegir de nuevo. Y es el típico caso de puedes estar toda una vida haciendo cosas buenas o aparentemente buenas, pero si el poder se te sube a la cabeza, en un abrir y cerrar de ojos pueden tirarlo todo a la basura. Porque perfectamente Evo podría haberse no presentado a las nuevas elecciones y haber seguido asesorando, haber seguido en otro cargo. Y Bolivia podría haber seguido intentando ir hacia adelante, intentando avanzar, ¿vale? Como lo había estado haciendo en los últimos años. Pero en vez de eso, lo que va a suceder ahora es que habrá un proceso y un periodo de inestabilidad en Bolivia causada en muy buena parte por no quererse retirar a tiempo. Entonces, ni lo justifico a él, ni justifico a los contrarios. Lo único que estoy diciendo es que la salida tan abrupta de Evo Morales puede haber sido infundada por actores externos que quieren controlar a quien esté en el poder de Bolivia para poder controlar la explotación del litio, no nacionalizarlo y poderle dar la explotación a empresas privadas que luego le den la explotación a otras empresas y vender esos contratos. Pero a su vez, también todo lo que está ocurriendo tiene como causa la fuerza de poder o el ansia de poder que pudiera tener Evo Morales. Y eso es lo que te quería decir. Tú que piensas en este asunto, si has investigado más, sino que piensas con lo que has escuchado en este vídeo. ¿Tú crees que Evo Morales tenía que dimitir? ¿Tú crees que por el contrario no tenía que dimitir y tenía que seguir en el poder? ¿Tú crees que hubo fraude electoral, aunque luego dijo que se repetirían las elecciones? Pero él presentándose otra vez. Y entonces eso es lo que no se quería. Decía, no, no te presentes otra vez, que se presente otro candidato y ya explotó todo. Entonces, ¿tú crees que hizo bien al no escuchar a las personas, al pueblo boliviano, y hizo bien en presentarse otra vez, aunque el referéndum, las personas votaron lo contrario y votaron que no se podía elegir más un presidente por más de cinco años? ¿Tú crees que hizo bien en elegirse porque él pensaba que iba a hacer lo mejor para el pueblo? ¿O crees que por el contrario no hizo nada bien con hacerlo? ¿Tú crees que ha habido mano extranjera, como de Estados Unidos, por ejemplo, en lo que ha sucedido aquí? ¿O crees que no? ¿Y crees que el litio y el gas natural tienen algo que ver? ¿O crees que no tienen algo que ver? Sea lo que os sea lo que opinas, ponlo en los comentarios. Pues nada, con esto me despido, dale a like si te ha gustado este vídeo, suscríbete si no lo estás y dale a la campana para enterarte de las últimas noticias, notificaciones, en notificaciones dale a todas que si no, no te salen. Comenta a ti qué te parece y con esto me despido, espero que tengas un absolutamente maravilloso e impresionante día, que cumplas todos tus sueños y nos vemos en el siguiente vídeo.